Y ahora para adelante Oh, toma Ah, que había otra tubería Ah, que hay una tubería ahí Seguro que la otra era falsa, ¿a que sí? Espérate La otra, la otra era falsa Manu, Tuki, por el cuarto abogado se tiraron Por la izquierda Por la derecha Por la izquierda Como te ves loca, eh Muy buenas chicos y bienvenidos Estamos aquí En un nuevo video de Minecraft En el mundo de plastilina O Yumbapafla, mejor dicho Y bueno, pues estoy aquí con Tuki, con Tati el Calvo Con Mayer, con Villa Hola chicos Madre mía, nos hemos juntado 5 aquí Es la primera vez que nos vemos tanto Creo en el Yumbapafla, eh Eh, eh, tío Que me va a puesto el culo en la cara A ver, veníos pa' acá, veníos pa' acá, veníos pa' acá Estamos en un nuevo mapita En el que tenemos que hacer diferentes pruebas Para poder pasar, algunas serán de puzzles, otras serán de parkour Eh, pero otra Será como esta, que hay una caja aquí escondida Y ahí hay que coger la caja y ponerla en el botón Y, 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 y va el Duki primero Vamos Duki, tú puedes Dale ahí Yo también, yo voy también Vamos, vamos Vamos, vamos A ver, a ver, Tati, Tati La caja no a mí, ¿vale? A ver, a ver, la caja la ponemos Ahí está Oh, 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 oh Suelto la caja Para el ascensor, para el ascensor Ahí está Gracias, villa Y valeo por el ascensor Vámonos Oye Que no te va a pasar, que no te va a pasar Oye Deja pasar, deja pasar Deja pasar Ok, ok Bueno, veníos por ahí Pero ahí dos toboganes Dios, que guapo Espera, espera porque hay dos toboganes Está por aquí El resto, el resto, el resto El resto Vale, por ahí no Que te caes, que te he visto Oh, 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 oh ¿Qué pasa? Tirarse Tirarse Ay, no lo sé Osortarme, osortarme Ah, no A ver, si A lo mejor A lo mejor no es por dentro A lo mejor por arriba Por arriba Ah, no digo Ay, hay que venga, hay que venga Hay que venga Ok A ver si tenemos Una palanca A ver qué hace esta palanca Si me vuelvo esto para acá Ah, se viene Ok, ok, pues ya está Si se ha venido, ahí va Yo voy a saltar directamente De aquí Ahí voy Creo que voy mejor por arriba Por si la mosca voy a hacer que nos quedemos como antes No, no, no nos quedamos como antes Por dentro, por dentro Tenemos una caja La caja hay que llevársela Habrá que subirla, claro Cuidado no la tiréis, eh, cuidado no la tiréis la caja Me monto el acceso Yo lo pulso, yo lo pulso Hay que traerla para acá Hay que traerla para atrás a la caca Dale la moto Dale la moto Ya todavía hay arriba Este es Datis, tío Pilla la caja, pilla la caja Mira el Duki A ver, os voy a bajar Os voy a bajar el ascensor para que me lo volváis a pillar, ¿vale? No, no tiene la caja, eh No tiene la caja, vaya No tiene la caja Ya está Hola, Duki Perdón, perdón, perdón Pero oye, oye Déjame escalar un poco Si se caen, vuelven conmigo para acá abajo Pero si te caes, empiezas desde cero Empiezas desde donde yo estoy ¿Qué me dices? Desde el principio del túnel tapado Yo pensaba que erais buenos en el parkour, tío Vamos para arriba Vamos para arriba A ver, a ver, a ver Qué fuerte me parece Qué fuerte me parece avanzando ahí solo ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? ¿Puedo avanzar vosotros sin mí? Vale, aquí hay que hacer otra vez un poquito de escalada me parece a mí, eh Porque si no, de otra manera, no se sube ¿Qué te pasa, Dilla? ¡Es Piedermann! ¡Es Piedermann! ¿Qué te pasa, Dilla? No te preocupes Estoy arriba Estoy arriba Ya hay, hay que ir a ese país Os podéis tirar al vacío si queréis Vale, aquí nos vamos en catapultas del tirón, ¿no? A ver Ostras, somos muchos Venga, por vosotros primero ¡Hala! Ahí va ¡Hasta luego! ¡Uh! ¡No llego! ¡No llego! ¡No llego! ¡No llego! Me parece que la catapulta no es una buena idea, eh Me parece a mí que era un plant O anoche A anoche que sea para tirar las piedras A lo menos que he tirado las piedras por la catapulta Es lugar de nosotros, eh Creo que sí, eh Oye, para allá Ven tirando una piedra A ver si llega ¿Alguien baje esto, por favor? ¡Qué! Te caí de las escaleras Otra vez Vale, vale Voy Ahí está Oye, Duki Duki, así yo no puedo, eh De uno en uno Duki, de uno en uno Duki, de uno en uno Así no se puede Duki, suéltame ya Duki, por favor Suéltame, Duki Mejorame que me va a ayudar cuando suba, eh Yo te ayudo, yo te ayudo Ah No, no, no Todavía no subo Pero no, no Ahora, 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 ahora Ahora, ahora, ahora Vale, que estoy Manu, la cabeza La cabeza Venga, te ayudo A ver La cabeza Vamos 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 Ahí va Allá que voy Venimos aquí arriba Y Pasamos por el puente A ver Allá que voy Ostras No llega Ostras Bueno, bueno este puente ¿Cómo lo hacemos ahora esto? ¿Otra vez a escalar? No creo Pues no, pues créetelo 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 Porque vamos a tener que escalar Sí o sí Créetelo Pero Duki De uno en uno Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga Que madre mía, Duki A ver Mira un baile, Manu Epa Eee Venimos pa' aquí Venimos pa' acá Tratando de tu saber escalar esto Pero es que estoy pesado Y una vez más Ay, no, no, no No sé qué ha enganchado Manu, dame el pie Que no me engancho No, mi pie no Mi pie es mío Vale, vale Estoy Estoy arriba Estoy arriba Oh, ya Ya se puede Ahí se puede Ahí se puede Ok, ok Ahí está Ok Tú mueves la grúa Tú mueves la grúa Sergio No mueves la grúa Vamos, oye Vamos pa' allá primero Espérate Pa' allá primero Perdón Oye, te estoy apretiendo a caer Te estoy apretiendo a caer Ahora con fuerza Ahí va Vale, vale Vale, vale Vamos Ahora pa' atrás Y ahora pa' la... Uuuh Toma Ah, que había otra tubería Ah, que había una tubería ahí Seguro que la otra era falsa ¿A que sí? Espérate La otra, la otra era falsa Ah Voy por la tubería Ah No hay falsa, es falsa, es falsa, Manu ¿Qué es falsa, es falsa, hombre? Tiqui, 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 tiqui Y es un tío meando, mira Coja en la caja, coja en la caja Que va a tener falta seguro Y por el puerto de Bogán se tiraron Por el de la izquierda Por el de la derecha Por el de la izquierda ¡Yeeeh! ¿Cómo va a tenerlo a caer? Tira, tira la caja, tira la caja Que yo la cojo Que yo la cojo Que yo la cojo Vale Vale, ahora la ponemos aquí La ponemos aquí en esta parte Y... ¿Qué la pone? Eh, eh, eh Pues tú la tienes Ponla Vale, pero estoy intentando Pero venga, Villa, ahora Ahora, ahora ponemos por acá Y ahora venimos por aquí Y... Gracias, gracias Y ahora me ha pasado el mapa Me pensaba que iba a caer a lo vacío Ja, ja, ja Vale, pues de momento Nos hemos pasado tres Falta falles Y Tati, ¿habéis yo capaz de venir para acá? Yo estoy aquí, aquí arriba O, este, ve este, salta, salta, salta Y Tati, ¿no está? No, que no quiero, que no quiero saltar Que quiero quedarme en el borde del cristal ¡Tati! Ahí va, ahí va, ahí viene ¡No, no puedo! ¡Cómo va! ¡No te voy a caer fuera! Madre mía, madre mía, chaval Madre mía, chaval El vídeo de hoy Va a acabar aquí Porque ya nos hemos hecho Los papá y papá Escúchame, estoy en el mundo de Sonic Con los anillos de Sonic Tiene toda la pinta, ¿eh? Lo iba a decir al principio Pero digo Igual, igual me equivoco Y no lo digo Pero bueno, chicos Que espero que os haya gustado Un montón Este vídeo Muchísimas gracias A Duki A mí y a Mayer Por ayudarme a hacer Este videíto Y sus canales Lo veréis En la descripción del vídeo Muchísimas gracias por haberlo visto Y ya sabéis Tenéis Eh, eh, eh Oye Eh, eh, eh ¿Qué pasa? Lo que, lo que iba diciendo Que tenéis Tenéis sus canales En la descripción del vídeo Si os suscribíos a ellos Y además también Ellos también están subiendo vídeos Todos menos Mayer Que, bueno A lo mejor sí ¿Quién sabe? Eh, eh, mis chicos Un beso de todo el mundo Gracias por haber visto este vídeo Nos vemos en el siguiente vídeo Y hasta luego ¡Goo! Adiós ¡Goo!